El Grupo Municipal de Ciudadanos elevará al próximo Pleno de la Corporación una propuesta para la contratación en régimen de exclusividad de un procurador para todos los procedimientos judiciales en los que está inmerso el consistorio. Según la formación Naranja, ello mejoraría no sólo el aspecto económico, sino también redundaría en un mejor servicio. La moción de Ciudadanos propone el inicio de un estudio por parte de los técnicos para determinar la posibilidad de habilitar a un trabajador del Ayuntamiento o, en su caso, la contratación de uno externo para realizar dicha función de procurador. En este sentido, el Consejo de Ciudadanos recordó la petición formulada en 2012 por el Secretario Municipal para la creación de un Departamento Único de Asesoría Jurídica Municipal que estaría adscrito a la Secretaría General.